Quédate así La luz en tu mirada, qué bello es tenerte así Como quisiera detener el tiempo Y quedarme contigo en este momento Pero me duele tener que dejarte Y tener que ocultar nuestro amor Si él supiera que Tu amor me pertenece No tiene que entender No supo valorar lo que su casa tiene Para mí tú no eres todo Para ver solo una más Tu amor defenderé A donde tenga que llegar Pues me niego a perderte Como quisiera detener el tiempo Y quedarme contigo en este momento Pero me duele tener que dejarte Y tener que ocultar nuestro amor Si él supiera que Tu amor me pertenece No tiene que entender No supo valorar lo que su casa tiene 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 Amén.